Día de dólares No sabes que siempre te bañamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no en el descripción a la gente hace un poco ¿No hay un poco de gel? ¿Puede bien? 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 ¡Puede bien! ¡Puede bien! ¡Puede bien! ¡Puede bien! ¡Bon unpimiento! Tienes pulgas ya, estamos lavando todo, tienes pulgas, ven, pulgas, pulgas, muchas pulgas. Es muy bueno, es limpio. Ya ves, rápido. No se dejas, a ver, pinta la boca. Agua. That one doesn't seem good. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Ya cuántas secas? Ok, abre la puerta, ¿ok? Ok, abre la puerta, ¿ok? Pío, ¡vamos! 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 ¡Dounstairs! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!